saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren en la bella hispanidad es un placer saludarlos nuevamente para hablar de geopolítica como siempre decimos este mundo no nos deja no nos da tiempo a aburrirnos de la geopolítica mundial todos los días minuto a minuto pasan cosas y para quienes nos ocupamos profesionalmente de esto hay veces que el corazón se nos desborda viendo imágenes escuchando relatos enterándonos de cosas que pasan en el terreno realmente de la geopolítica como es el caso de lo que está pasando allí en gaza con nuestros hermanos palestinos en manos de de los sionistas de israel que masacran masacran mediante un genocidio salvaje sin compasión y sin miramientos aplicando lo que la biblia y el antiguo testamento les ha dicho a ellos que tienen que hacer sin compasión masacrar a los palestinos y entonces el corazón se nos desborda y nos entristecemos y demás pero a veces tenemos alegrías como es la de recibir amigos en nuestro canal para analizar la geopolítica y en este caso en el día de hoy un amigo brillante intelectual persona del pensamiento y la acción también que está allí en berlín y que cada tanto nos juntamos y nos reunimos para hablar de geopolítica así que por eso es un placer recibirlo a mi amigo mi querido amigo Ezequiel Vistoletti desde berlín como estás Ezequiel hola Ariel que tal todo por ahí muy bien acá 11 y 8 minutos de la noche fría noche berlinesa muy bien y muy contento de acompañarte en tu programa siempre un placer perfecto Ezequiel aquí algunos amigos tuyos allí vecinos de Scholtz, Annalena, Macron, Borrell en fin toda la muchachada de allí de Europa dicen que han dicho estos días y después lo veremos en detalle que Europa tiene que prepararse para la guerra porque el oso ruso el gángster Putin y esos salvajes rusos van a invadir a Europa o van a provocar una guerra y Europa tiene que prepararse para la guerra es más Macron habló de enviar tropas Alemania y Francia ya hablan de reinstaurar el servicio militar obligatorio y Putin dice bueno ustedes hagan lo que quieran pero si se equivocan en los cálculos esto termina mal como como lo estás viendo de allí lo digo con una sonrisa irónica no como lo estás viendo este análisis querido Ezequiel con muchísima preocupación con muchísima preocupación por distintas razones primero porque evidentemente esta sarta de impresentables todos los mencionados y bueno podemos recordar algunos más además de su guerrerismo además de su malicia además de sus intereses espurios además de todos de todo eso además los caracteriza una ignorancia total absoluta y por eso evidentemente no están conscientes de lo que que connotan las palabras las declaraciones las amenazas en un momento como el actual y así un impresentable como Macron de repente de la noche a la mañana por cuestiones ligadas a la política interna por cuestiones ligadas a su ego por delirios de grandeza bueno por cuestiones debatibles pero ninguna de ellas fundamentada bueno de repente regurgita una cosa como esta despacha con una liviandad verdaderamente preocupante que Europa y la OTAN delibera sobre la posibilidad del envío de tropas a Ucrania lo cual connota prácticamente el inicio de la tercera guerra mundial eso representa ni más ni menos contra Rusia la principal potencia nuclear del mundo y cuidado porque quizás incluso no solamente la principal potencia nuclear porque desde el inicio de la guerra en Ucrania comenzó un nuevo tipo de guerra y en este momento las fuerzas armadas rusas y las ucranianas también sencillamente por su experiencia en este nuevo tipo de guerra presentan una ventaja con respecto a cualquier fuerza armada de cualquier lugar otro lugar del mundo y bueno de Macron, Schultz, Sunak, Von der Leyen, Biden despachan estas barbaridades, regurgitan estas afirmaciones con cara de enojados sin la conciencia por eso esto de la ignorancia sin la conciencia de lo que representa eso de lo que podría determinar de lo que podría desencadenar entonces muy preocupado por esto recuerdo a propósito de esta superficialidad ¿cómo llamarlo? superficialidad, banalidad, quizás la banalización de la guerra recuerdo también a propósito de Alemania la conversación filtrada de los oficiales de la Luftwaffe alemana de las fuerzas aéreas alemanas por cierto publicada por los rusos pero no filtrada por los rusos filtrada o bien por los británicos o bien por los estadounidenses si querés después podemos presentar las razones de esta afirmación una conversación en la cual antes de comenzar una charla sobre un eventual ataque alemán contra el puente de Crimea en Rusia otra vez un ataque alemán con un misil de largo alcance contra Rusia con la historia de Alemania y de Rusia del nazismo del intento de la invasión del intento de conquista de Rusia nada más y nada menos de la Unión Soviética en ese entonces pero bueno Rusia hoy día antes de comenzar la conversación respecto a la posibilidad técnica de esto si pueden o no con cuantos misiles antes charlotean por teléfono sobre primero sobre el hotel uno de ellos el de más alto rango justo en ese momento participaba en una exposición aérea en Singapur participaba en una exposición aérea como representante de las fuerzas aéreas alemanas y comienza la conversación charloteando como como en un grupo de amigotes medio borrachos ¿no? como cuatro borrachines no si estoy acá en un hotel espectacular te voy a mandar una foto la vista es increíble el otro si mandame una selfie y así como si nada como en una charla entre borrachines en un bar de repente comienzan a deliberar sobre los planes para un ataque de Alemania a Rusia y esta falta de correspondencia entre la seriedad si esta banalización de la situación porque los tipos deliberan sobre un ataque militar el cual podría desencadenar el cual muy probablemente desencadenaría la tercera guerra mundial contra una potencia nuclear o entre potencias nucleares porque en la OTAN también participan países con arsenal nuclear y Rusia con el mayor arsenal nuclear y los tipos si no te mando una foto después Macron con esto no si ahora nosotros deliberamos sobre el envío de armas otra más voy recordando perdón perdón la extensión de la respuesta no, 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 adelante uno a uno las declaraciones de estos impresentables y las formas, las formas ¿no? el ministro de defensa polaco hace una semana también entre risotadas sí, sí, en realidad la OTAN ya participa en esto no voy a establecer quienes participan como si lo estableció o en referencia a Schultz Schultz en una declaración había, en una conferencia de prensa había respondido a una pregunta que Alemania no despacharía misiles Taurus Alemania no despacharía estos misiles porque eso connotaría una participación directa de Alemania porque entonces los militares alemanes deberían participar en la programación de los blancos de estos misiles sistemas de armas tan complejos no puede un militar en realidad controlados por ingenieros ni siquiera por un soldado raso ni nada parecido controlados por ingenieros, por gente formada durante años y después formada en la especialización para el manejo de esas armas durante muchísimos años no puede un ucraniano cualquiera realizar los lanzamientos de esos misiles como tampoco los lanzamientos de los misiles Storm Shadow británicos o franceses entonces respondía Schultz no, no, no vamos a despachar estos misiles porque entonces eso determinaría nuestra participación como ya participan los ingleses y los franceses después bueno, los ingleses enojados, los franceses enojados pero bueno, sobre esto entonces el ministro de defensa polaco realizaba una broma entre risotadas en una de estas conferencias realizaba una broma ay yo no, no voy a decir quién como ya lo dijeron en referencia a Schultz pero la OTAN ya participa jajaja la OTAN ya participa en la guerra pero entonces bien podría Rusia determinar en cualquier momento que si la OTAN participa en una guerra contra Rusia entonces representa una parte en la guerra y puede comenzar sencillamente con acciones en represalia ¿sí? acciones militares contra esos países una vez más con las consecuencias de esto una tercera guerra mundial entre potencias nucleares bueno y esta esta la ignorancia además de todo lo otro de del guerrerismo de la traición a sus pueblos de de los intereses espurios porque todos estos tipos en gran en algún punto el todas estas políticas también responden a sus bolsillos ¿sí? no solo a los bolsillos de las industrias armamentísticas sino también a las comisiones cobradas ¿sí? por por esta gente a su rol de representante a veces abiertamente ¿no? como acá por acá ministros perdón diputados alemanes abiertamente guerreristas y también parte como accionistas y como parte de los consejos los consejos directivos de empresas armamentísticas entonces ellos interesados en la guerra para la venta de armas bueno además de esto también de los intereses espurios además la estupidez además la banalización de la guerra además la ignorancia además sí esta esta falta de correspondencia entre la gravedad de la situación y la realidad yo esto lo desde hace tiempo yo presento una idea seguramente muy polémica debatible pero para mí Ariel no comenzó la tercera guerra mundial hasta el momento porque en la dirigencia política rusa en el gobierno ruso aparece un tipo muy racional muy calculador un líder distinto de independientemente de si uno lo quiere o no lo quiera Putin de su ideología política pero aparece un tipo consciente de todas estas cosas aparece alguien consciente de lo que esto connota de lo que representa y por eso a pesar de la violación de de la de la ruptura del traspaso de todas las líneas rojas establecidas hasta el momento por Rusia por eso Putin determinó que por ahora y además no respondería Rusia porque además no debe responder de esa manera porque aún así Rusia aparece ganando entonces ¿para qué generar un escenario de escalada si nosotros ya ganando? Es el cálculo de Putin ¿sí? Lo podés querer a Putin o lo podés rechazar pero ese es un cálculo político racional de un actor político racional y con la cabeza fría no estos impresentables ignorantes por quienes si ellos lo determinaran ya habría comenzado una tercera guerra mundial así de sencillo esa mi visión yo estoy consciente de que en occidente esta visión genera mucho ruido mucha polémica pero vos a favor de Putin no no yo ni a favor ni en contra de Putin simplemente con un contraste entre una sarta de impresentables inconscientes de lo que esto representa y otro líder respondiendo al interés nacional de su país de manera racional y gracias a eso no comenzó hasta el momento la tercera guerra mundial y cuidado con esta locura del envío de tropas porque en algún momento puede que Rusia efectivamente cansada ya hastiada de todo esto en algún momento reaccione yo coincido plenamente con tu análisis querido Ezequiel coincido plenamente creo que los casos velis presentados a Rusia a lo largo de estos dos años han sido innumerables desde sabotajes internos como bueno hubo yo te acordás que lo comentamos juntos hace como un año cuando cayó aquella andanada de drones sobre el Kremlin te acordás que no pasó nada pero bueno era la violación del espacio aéreo allí estaba allí no estaba concretamente Putin en ese momento pero sobre el Kremlin cayó un drone pensábamos que ese era el punto de no retorno pero como vos decís yo creo que ha dado este hombre más allá de que esto no es un partido de fútbol acá no es que uno quiere a uno y odia al otro estamos haciendo análisis geopolítico este hombre ha dado pruebas de una gran cabeza fría de ser un verdadero estadista él sabe lo que es bueno para su país para su patria para su pueblo porque más allá de que la guerra tendría aparentemente oportunidades o posibilidades Rusia de ganar también sería destructiva para su pueblo mataría mucha gente destruiría esto sería fratricida de verdad y en definitiva si lo miramos con frialdad más allá de las provocaciones que a uno dice bueno me provocó una cosa medio te diría hasta hasta muy 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 macho alfa me provocaste entonces yo voy y te respondo y este hombre en realidad ya ganó ya ganó la guerra y semana más mes más mes menos Zelensky tendrá que venir Zelensky u otro y la OTAN a reconocer que ha perdido la guerra a reconocerlo no porque no lo van a reconocer nunca pero digamos la realidad será se impondrá por eso esta gente aparentemente da la sensación de que está haciendo un salto al vacío digamos corriendo hacia adelante dado que nos ganó la guerra Macron deja de entrever la posibilidad de enviar dos mil soldados pero con dos mil soldados han muerto un millón prácticamente allí ¿qué podrías hacer? además los soldados franceses pobrecitos están acostumbrados a pelear con los hermanos africanos allí que van medio descalzos y desnudos con un hacha están acostumbrados a eso no están acostumbrados a enfrentarse al ejército más aguerrido entrenado y valiente del planeta que es el ruso y además muy armado entonces la sensación que da es que esto parece una bravuconada en fin ver qué hacemos ahora lo cierto es y acá quisiera que vos lo dejes bien claro hay una campaña hay una campaña que yo al principio esto de Macron que lo dejó entrever pero el país de España lo está hablando en fin hay una cantidad enorme como yo te diría de preparación psicológica para algo esto lo ponen los amigos de negocios TV negocios TV esto es en Francia se vuelve a hablar de la reintroducción del servicio obligatorio servicio militar obligatorio el amigo Borrell vuelve a decir lo mismo estoy haciendo una revisación bueno esto ya lo vimos el inefable Michel con esas manitos que dice hay que ir a pelear pero él no va a pelear y no van sus hijos y Lindsey Graham el congresista norteamericano también dicen que hay que ir a pelear los ingleses también ¿qué está viendo? ¿nos están preparando allí los medios psicológicamente? evidentemente sí ahora por un lado a propósito de la de la de la estupidez ¿sí? no sólo la malicia yo ya con la malicia dada por descontada estos tipos con una tremenda malicia un guerrerismo bueno mala gente pero mala gente más allá de eso la estupidez de estos tipos por un lado quieren la guerra pero y quieren en el caso de Estados Unidos quieren a través de la guerra regenerar su poderío su hegemonía unipolar su imperio frente a la crisis evidente de la economía de la política de la sociedad estadounidense con una situación interna muy preocupante y frente a esto el avance de China de la India de Rusia de los países emergentes por un lado entonces quieren la guerra como solución a esto pero por otro lado ni siquiera pueden realizar la guerra no la pueden no pueden materializar la guerra por eso Rusia genera según la CNN tres veces más de munición de proyectiles de 155 milímetros los proyectiles de uso convencional en una guerra como esta una guerra de artillería una guerra de desgaste según la CNN tres veces más que el resto del mundo no ya que que Europa que Estados Unidos que todo el mundo según fuentes más confiables que la CNN siete veces más pero bueno vamos a acompañar el dato de la CNN tres veces más por eso estas discusiones sobre más dinero para Ucrania el envío la aprobación de este paquete de 61 mil millones de euros aun si el Congreso estadounidense lo convalidara este maldito paquete por cierto no lo va a convalidar pero aun si lo convalidara ese dinero ante la escasez de armamento porque ni Estados Unidos ni Europa ni el resto del mundo genera la cantidad de armamento necesario para una guerra como esta contra Rusia como que van a despachar para para los cañones billetes hechos pelotitas realizarán disparos con billetes carecen carecen de municiones aun con el dinero del mundo entonces por un lado quieren la guerra y quieren la guerra como respuesta a la pérdida de su poder pero ni siquiera pueden realizar la guerra y bueno y mucho menos Europa Europa no puede realizar la guerra contra Rusia si comenzara una guerra entre Rusia y Europa Rusia despacha a Europa en 5 minutos en una guerra si las fuerzas armadas europeas presentan una situación deplorable en gran medida por la política definida por sus funcionarios subgobernantes de subordinación total a los Estados Unidos de abandonar el proyecto político de fuerzas armadas europeas o bien de toda Europa o bien de los países constitutivos de Europa pero bueno una política securitaria propia no ellos esto lo rechazaron lo rechazaron en nombre de la subordinación a Estados Unidos no bueno nosotros para qué queremos nuestra propia seguridad si Estados Unidos nos aparece como nuestro nuestro protector bueno Estados Unidos en el caso de la guerra en Ucrania finalmente abandonó el apoyo abandona también a Europa porque está una guerra en Europa y ahora los europeos de repente sin proyectiles sin tanques sin aviones sin armas sin nada pero con los estos delirios militaristas estos delirios mesiánicos de si nos vamos a la guerra contra Rusia que bueno te van a machacar como nunca antes así que por un lado guerrerismo pero por otro lado la estupidez de ni siquiera ni siquiera un guerrerismo realista basado en las capacidades reales por otro lado Ariel sobre una vez más esto de la estupidez de de occidente de Estados Unidos de Europa respecto a esto que querían que querían con Rusia los estrategas de la OTAN y en particular de los Estados Unidos querían por un lado en primer lugar el fortalecimiento de Ucrania Ucrania hoy despedazada destruida por completo quizás incluso de aquí a no mucho tiempo desaparecida como estado primero querían el fortalecimiento de Ucrania Ucrania destruida querían la desintegración de Rusia con estas fantasías de la balkanización de Rusia y Rusia convertida en tres países como quería Brezhinsky o en 41 como presentan algunos 41 repúblicas nacionales independientes como presentan algunos estrategas estadounidenses bueno querían la destrucción de Rusia hoy Rusia más unida que nunca en las elecciones pasadas de este fin de semana viernes sábado y domingo en realidad participaron más rusos y rusas en las elecciones que nunca antes en cuanto a participación electoral así que Rusia más unida que antes precisamente por esto querían la caída de Putin bueno hoy Putin con 87% más del 87% y por cierto el resto de los partidos políticos votados el partido comunista el partido este nuevo partido de extrema derecha y un partido liberal conservador todos ellos también con posiciones nacionalistas con respecto a lo de Ucrania y a la relación con la OTAN así que con matices respecto a otros temas pero en los temas de geopolítica con la misma línea que Putin así que fortalecido Putin y fortalecida la integración rusa querían por otro lado la rotura o la 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 disgregación del eje sino-ruso chino-ruso esa esa ese posible acercamiento lo aceleraron entonces todo lo que querían fortalecimiento Ucrania integración de Rusia caída de Putin rotura del eje sino-ruso generó exactamente lo contrario así que además de malos tontos ¿sí? porque desde el punto de vista de los intereses espurios por cierto establecidos por ellos de desintegración de Rusia caída de Putin etcétera etcétera generaron exactamente lo contrario no 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 cumplimentaron los intereses sino que generaron lo inverso así que esa la calaña de gente en los cargos decisorios de decisiones de tomadores de decisión tanto en Estados Unidos como en Europa y ese es el más del peligro ¿no? ¿y cómo cómo reacciona la 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 población en esos países? yo he ido muchas veces al Berlín de de antes de la caída del muro después de la caída del muro sobre todo digo en Alemania ¿no? donde ese clima de bueno de los verdes de paz y amor este de de vivir en no sé de relax de relax muy muy berlinés ¿cómo lo vive esta población cuando en en la carátula de de un periódico importante sale el ministro de de defensa alemán mencionando que están considerando el estudio están estudiando la reinstalación del servicio militar obligatorio ¿cómo reacciona la gente? ¿qué impresión tenés tú? no digo en los medios de comunicación porque ya sabemos que está todo reorientado a aplaudir esta idea pero ¿cómo cómo te lo imaginas? yo una vez más respondo lo que respondo desde hace mucho respecto a esto sobre el el clima en la calle yo presencio una disociación total entre las clases el sistema político los medios de comunicación y la gente de a pie la gente de a pie no está enterada de nada carecen de interés y esta ignorancia esta estupidez de las clases dominantes también aparece en el hecho de el desconocimiento total y absoluto de las propias naciones los propios pueblos los propios electorados entonces ellos vociferan guerra 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 pero ni siquiera están conscientes de que la gente en la calle no acompañaría una guerra de ningún modo pero de ningún modo la gente en la calle aparece en la lucha por el día a día a veces también lamentablemente en en la pasividad política cada quien en su mundo con su tiktok su instagram y sus redes sociales interesado bueno en las cosas de cada quien y cada quien con derecho a eso el problema aparece en la desmovilización política aparece en la pasividad política porque claro si vos careces de interés rechazas todo lo político las decisiones públicas y tu rol en eso bueno en tiempos de paz bueno eso puede generar un mal gobierno claro pero en tiempos como este esa pasividad ese desinterés eso puede generar de repente una guerra pero aún así nadie nadie acompaña esto mucha gente lo rechaza como no esas tonterías entonces quieren comenzar una guerra ¿con quién? ¿con quién? ¿con qué armas? exacto si hay un clima yo lo percibo en Francia también tengo un vínculo más directo hay como una cierta incredulidad ocurre también es cierto dicen los los viejos y en algunos diarios que pasó más o menos lo mismo en la primera y segunda guerra mundial que al final ya las poblaciones estaban más comprometidas pero que bueno se descreían que eso pudiera pasar y finalmente lo llevaron a la guerra instigaron el nacionalismo el guerrerismo como tú lo dices y allí fueron yo creo que de todas maneras hay que mirarlo con atención ahora quería preguntarte para después pasar al segundo tema de cual quiero que también nos comentes ¿cómo termina esto? ¿cómo digamos no como termina porque esto no va a terminar pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Putin firma la paz ¿cómo estás viendo todo esto? ¿con quién se firma la paz? ¿sigue la guerra? ¿hasta cuándo? ¿cómo? Ezequiel Esa es la pregunta del millón Ariel y los señores de la guerra aparecen empecinados en desactivar una tras otra las posibilidades de salida de esto se iban desactivando por ejemplo la posibilidad de el estatuto de país neutral para Ucrania como por ejemplo en su momento Suecia 200 años de neutralidad Finlandia nada más y nada menos que en la frontera con Rusia por ende interesada en una buena relación con Rusia el otro día Putin en una entrevista lo recordaba esto ¿cuál cuál el interés de Finlandia en el ingreso a la OTAN? Rusia hace nada sin fuerzas armadas sin tropas en la frontera con Finlandia por el carácter de neutral buena relación una buena relación económica sin misiles ahí ahora de repente cortada la relación económica y Rusia con fuerzas armadas y misiles ¿cuál el sentido lógico desde el interés nacional de Finlandia? Ninguno bueno pero hasta hace nada hasta hace poco hasta hace dos años aparecían como modelos para una posible solución neutralidad y por cierto si uno recuerda esto qué locura ¿no? que con solamente la declaración de neutralidad de Ucrania en su momento a lo largo de muchos años porque Putin durante muchos años llamó a la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN antes de que finalmente reaccionara en 2022 solamente con eso habrían desactivado esta guerra tan tan importante del ingreso de Ucrania a la OTAN la cantidad de cientos de miles de muertos la destrucción de un país familias tan importante bueno evidentemente querían un golpe a Rusia y evidentemente para esta gente con tal de un golpe a Rusia cualquier costo en vidas humanas en la destrucción en un país representa lo mismo que nada pero ese en último punto en última instancia ese punto habría alcanzado eso habría desactivado la guerra bueno así que primer escenario lo de una salida a los Suecia o a los Finlandia como país neutral bueno difícil difícil en esta situación después de los acuerdos de Minsk firmados como carnada como estrategia para generar tiempo difícil posibilidades la toma de todo el este y todo el sur por Rusia incluido Odessa llega hasta Odessa y bueno yo en el lugar de Putin lo querría sí claro y la transpiña también allí este para generar ese para generar ese corredor y porque de esa manera no no por no lo querría en el lugar de Putin por una cuestión de querer la 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 reaparición o el resurgimiento del imperio ruso todas estas pavadas con las cuales machacan en la prensa occidental permanentemente sino que lo querría por un lado para generar el ahogamiento de esa esa Ucrania del futuro esa Ucrania sobreviviendo esto tremendamente enemistada con Rusia con no de ultranacionalista con estos sectores de la extrema derecha abiertamente nazis con cruces esvásticas tatuadas en sus cuerpos sí y con la posibilidad de un enfrentamiento en el futuro bueno para generar el ahogamiento de ese de ese futuro país la salida al mar en manos de Rusia también como forma de establecer una conexión con Transnistria de cara a un posible enfrentamiento futuro con 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 la OTAN recuerden en Transnistria una de las uno de los arsenales más grandes de Europa ahí en en esa región de la época soviética y también como colchón naturalmente como colchón de de seguridad esa una de las posibilidades pero de aquí hasta ese entonces mucha más guerra la posibilidad de escaladas y ni siquiera de esa manera necesariamente resuelto el conflicto porque si al día siguiente de esa derrota de Ucrania y la toma de esos territorios y al día siguiente comienza una nueva guerra de ese nuevo país llamada Ucrania disminuido bueno la situación de nuevo la misma porque en última instancia la resolución necesaria básicamente aparece en una reconfiguración de la relación entre la OTAN y Rusia y aún con una frontera más acá o más allá de Ucrania eso no no determina la resolución del problema de fondo así que quizás quizás Ariel la la única solución para este conflicto posible increíblemente aparezca aparezca en la política interior estadounidense y con la posible llegada de Trump al al gobierno ¿no? como como síntoma del mundo de nuestro mundo ¿no? que Trump como el salvador pacifista frente a una tercera guerra mundial Trump ya conocido por todos nosotros ¿no? con todas bueno todas las cosas de Trump pero pero bueno es es el mundo el mundo de nuestros días así que quizás esa es una de las posibles resoluciones ahora esto no lo puede determinar nadie Ariel ni vos ni yo ni quizás ni el propio Putin ni Biden porque las cosas las guerras comienzan de una manera pero después el final no lo podés determinar hasta el final exactamente Ezequiel te quiero podremos seguir hablando y escucharte horas de esto porque es muy interesante tu visión sobre este conflicto tan complejo tan tan sangriento tan triste y tan complejo y con tan malas consecuencias porque no hemos hablado porque ya lo has mencionado muchísimas veces las consecuencias económicas para Alemania en nivel de empleo industrias etcétera etcétera te quiero llevar al otro gran escenario que está que está nos está ocupando que es el genocidio en Gaza Netanyahu sigue Biden o los Estados Unidos lo quieren cambiar hay alternativa va a arrasar con Rafa esa ciudad limítrofe y que que va a pasar que va a pasar porque de eso se trata con esos no sé dos millones de palestinos hermanos nuestros palestinos allí confinados en ese en eso que el propio Borrell mira una curiosidad dijo que ha pasado de ser un una cárcel a cielo abierto para convertirse en un cementerio a cielo abierto dijo Borrell ¿cómo cómo ves la evolución de ese triste tan triste escenario querido Ezequiel primero respecto a lo de Borrell el grado de hipocresía de Borrell e incluso de la Unión Europea realizando comentarios como este cuando la Unión Europea bueno Estados Unidos naturalmente también pero la Unión Europea participa y participó en toda esta situación como cómplice de todo esto convalidando la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas desde el 48 en adelante respecto al establecimiento de un Estado palestino y la solución de los dos Estados así como generan sanciones políticas contrarias a Rusia frente a la supuesta la supuesta guerra imperialista de Putin yo no participo de ese diagnóstico pero en ese caso por lo menos Europa y Estados Unidos responden de manera coherente respecto a su visión del conflicto Putin malvado entonces nosotros con cosas hechas contra Putin esa es la lógica de ellos yo obviamente no la acompaño bueno acá acá en la Unión Europea por un lado refunfuña con estas declaraciones pero por el contrario no realiza no solo no realiza acciones ni no las realizó desde el inicio de todo este conflicto desde hace muchísimo tiempo pero bueno tampoco las realiza hoy no las realiza y ni siquiera ni siquiera genera presión como para poder por lo menos establecer mecanismos para el ingreso de ayuda humanitaria cosas básicas si ya ya no el fin de los ataques o mucho menos la resolución de los dos estados sino que directamente no genera presión no realiza no realiza las acciones necesarias para cosas tan básicas como el ingreso de ayuda a ayuda humanitaria a Gaza por ahí un mensajito de Ariel a mi Whatsapp aparentemente allí por sus lados por sus pagos por ejemplo en su zona la luz cortada teóricamente todavía parecemos conectados así que voy a voy a presentar yo mi perspectiva de estos conflictos de manera un poco improvisada a la espera de la vuelta de Ariel del restablecimiento de la electricidad del servicio eléctrico ahí en su zona y bueno si después no parece durante mucho tiempo redondeamos la conexión yo mientras mientras acá bueno acá un mensaje más de Ariel tenemos central eléctrica propia alternativa veré si la pueden conectar rápido bueno un segundito respondo el mensajito de Ariel un segundín bueno ahora sí mil disculpas quería participarlo de nuestra de nuestra continuidad acá que no abandonamos acá la sesión bueno respondo el resto a la pregunta de Ariel por un lado la hipocresía de la Unión Europea no esto de ay qué mal lo de Israel bueno qué mal y entonces qué segundo posibilidades de resolución del conflicto bueno evidentemente con este gobierno con el gobierno de Netanyahu imposible la resolución del conflicto el gobierno de Netanyahu perpetra una masacre contra civiles palestinos hace poquito un artículo del Washington Post Washington Post publicación estadounidense cercana a la Casa Blanca con la confesión de que el gobierno de Biden estaba consciente estaba consciente de que el gobierno de Israel comenzaría ataques contra Gaza en represalia por los atentados de por los ataques de Hamas el 7 de octubre ya si no recuerdo mal ya ni recuerdo la fecha no recuerdo el 7 de octubre o noviembre de octubre si no recuerdo mal o diciembre bueno ahora blanco mi cabeza respecto al mes el 7 de octubre si no recuerdo mal bueno bueno el gobierno de Biden estaba consciente y a pesar de eso convalidó ese accionar sí ahora puede refunfuñar un poco pero estaba consciente de esto así que con un gobierno como el de Netanyahu formado por su partido político el Likud de derecha aliado a grupos supremacistas de extrema derecha y a grupos ortodoxos con el obvio objetivo no ya obvio para nosotros con el público objetivo con el objetivo confesado por el propio Netanyahu de que con todo esto básicamente quieren determinar el final de la única resolución posible para este conflicto la resolución de los dos estados la resolución a través de la creación de un estado palestino bueno con ese gobierno imposible con ese gobierno imposible porque precisamente todo este accionar toda esta masacre responde al objetivo de que desaparezca la única solución posible la solución del estado palestino quieren desactivar esa posibilidad si a eso responde toda esta operación militar bueno así que con ese gobierno imposible eh fuera de eso bueno con un gobierno alternativo qué escenario aparecería en la política interna de Israel y bueno eso en gran medida lo determinaría por un lado la situación en el conflicto en Gaza como en los conflictos con los conflictos armados con los países vecinos con Jezbolán Líbano con Siria con bueno también con Irán con los UTIES con Yemen y naturalmente lo determinaría también como otro de los factores importantísimos para la política exterior de Israel y para la política interior de Israel en el caso de un eventual gobierno alternativo ante la caída del gobierno de Netanyahu bueno quién lo determinaría es quién determinaría en gran medida esto los Estados Unidos claro cuál es el escenario en Estados Unidos bueno por un lado Biden con críticas pero una vez más esto recuerda un poco a los de Borrell críticas cuando por un lado presentan críticas frente a la masacre contra contra civiles indefensos pero por otro lado despachan las armas para la masacre despachan las armas despachan las municiones despachan dinero etcétera etcétera entonces bueno entre esa hipocresía de esas críticas como uno de los escenarios posibles el actual y el escenario abierto en el caso de una victoria de Trump en cuyo caso presenciaríamos una situación diametralmente opuesta a la de Ucrania en el caso de Ucrania Trump quiere la finalización del conflicto inmediata de manera en una noche en una charla telefónica esa la amenaza de alguna manera de Trump sobre este conflicto pero por otro lado en el caso de Israel él presenta una línea mucho más dura que la de Biden en el sentido de un apoyo irrestricto sin siquiera estas critiquitas por las masacres y por perpetrar esta masacre contra civiles indefensos de hecho recuerdo ahora una entrevista de Trump hace una semana sobre esto y él respondía sobre su política futura respecto a Israel debemos ayudar a que debemos ayudar a que terminen su trabajo they gotta finish their job si no como debería según Trump Estados Unidos ayudar más aún a la eliminación de los civiles palestinos entonces bueno ahí el escenario de un gobierno alternativo presentaría una situación completamente contraria a la única resolución posible la de los dos estados y yo machaco con esto una vez más sin un estado palestino el problema de fondo no desaparece y la salida actual buscada por el gobierno de Netanyahu de la eliminación de la posibilidad de un estado palestino a través de la eliminación física de los palestinos y de su deportación hacia Egipto querían en su momento u otro país su traslado y el fin de la posibilidad de un estado palestino ante la salida de los palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania bueno eso tampoco parece como posible si la 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 resolución por medio de la violencia la eliminación física y la deportación y la de los palestinos hoy día aparece aparece imposible si más allá de lo terrible lo malvado lo inhumano bueno lo tremendo de una de una barbaridad así pero aún así aparece imposible entonces una vez más y lo remacho por tenésima vez solo con el establecimiento de un estado palestino va a desaparecer este problema de lo contrario no esa la lectura en mi opinión de los escenarios posibles pero evidentemente ninguno ninguno de todos los escenarios delineados recién por lo menos a la vista para el corto y mediano plazo aparece muy prometedor porque Netanyahu a pesar de sus dificultades todavía presenta fortaleza en la política interna israelí por otro lado presenta una situación Netanyahu en la cual si abandonara la guerra abandonara una línea dura inmediatamente eso determinaría su caída capitularía políticamente con lo cual su propia supervivencia política genera la continuidad de su de su línea bueno de su política exterior con respecto a Gaza de la masacre de los gazatíes en Estados Unidos una victoria de Trump generaría una vez más esta situación de mayor apoyo y el resto de el resto de los países del mundo bueno en el caso de Europa el resto estas críticas hipócritas esta refunfuñar sin las acciones consecuentes en el caso del resto del mundo si críticas muy fuertes y una postura coherente llamando al fin de las hostilidades y al establecimiento de un estado palestino pero sin el poder sin el poderío necesario así que los escenarios verdaderamente poco poco prometedores quizás quizás de aquí a determinada cantidad de tiempo con el fortalecimiento de China con el fortalecimiento de los BRICS de Rusia de la India del sur global bueno quizás un cambio en las relaciones de fuerza en el nuevo orden mundial quizás ese cambio genere en un futuro no tan lejano la posibilidad de resolución de este conflicto a partir de un nuevo escenario internacional esa una posibilidad pero una vez más una posibilidad a futuro no en el corto ni mediano ni en el corto ni en el mediano plazo otro escenario posible quizás bueno una intervención más activa por parte de Irán si a través de Jezbolá en el Líbano eso generaría para Israel un nuevo frente de combate y mucho más complejo que el ya muy complejo en Gaza ahí también la aparición de otro escenario pero bueno Irán determina su política de acuerdo a su interés nacional y recuerden que los estados una buena parte de los halcones neoconservadores estadounidenses quieren una guerra con Irán a cualquier precio con lo cual en este momento para Irán en el cálculo de costos y beneficios carecería de sentido ahora generar una escalada con Israel más allá de su apoyo a Jezbolá y de su apoyo a los UTIES porque claro generaría determinaría la excusa perfecta para un ataque estadounidense el cual por cierto difícilmente podría materializar en una invasión exitosa de Estados Unidos en Irán altamente improbable que comenzaría un nuevo problema para Estados Unidos pero aún así Irán con toda la lógica no quiere ese escenario por lo que connotaría así que malas las perspectivas malos todos los escenarios y ninguna posibilidad de resolución por lo menos en corto y mediano plazo y mientras tanto gente muerta gente muerta niños muertos mujeres muertas imágenes lantescas de una crueldad y lamentablemente como como sociedad como la comunidad internacional desde un desde un punto de vista civilizatorio como humanidad y convalidamos esa masacre algunos pueden cometer masacres con la mirada ante la mirada distraída o no lo suficientemente rigurosa del resto del mundo frente a estas barbaridades ¿no? así que esa la 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 situación por ahí nuestro mensajito de Ariel sigo sin electricidad seguilo hasta donde quieras si si quieren si quieren a nuestra audiencia los demoledores y las demoledoras en mi canal porque realizamos la transmisión en simultáneo como a los a los seguidores de Ariel del canal de Ariel si quieren podemos a la espera de Ariel por un rato más responder algunas preguntas y perdón por la improvisación pero no como forma como dinámica con Ariel no establecemos preguntas antes ni nada sino que realizamos un diálogo entonces tampoco podría responder preguntas ya ya acordadas con Ariel este entonces bueno así de manera improvisada si quieren podemos generar una sesión de preguntas y respuestas muy pero muy muy improvisada y respondemos algunas preguntitas a la espera de Ariel y bueno si no aparece redondeamos la la transmisión si ah por ahí ahí apareció el bueno de de Ariel también en el chat seguramente conectado desde su teléfono celular mucho calor en la zona recién antes de comenzar la transmisión en una charla ahí con él antes del inicio me participaba de las 36 grados de temperatura muchas veces las altas temperaturas generan incendios en las centrales eléctricas en los transformadores en realidad en las centrales transformadoras y quizás por eso el corte de la electricidad ahí en su zona bueno preguntas preguntas a la audiencia por acá Juan Carlos Juan Carlos Solarte no la puedo presentar yo sin el control del control para para que las preguntas aparezcan en la pantalla pero bueno la presento leyéndola es posible que finalmente la comunidad se deje arrastrar a la guerra con seguramente con respecto esto a Europa bueno Juan Carlos yo sinceramente no puedo determinarlo o no ni siquiera puedo responder con convencimiento esa pregunta porque por un lado yo presencio una un rechazo yo presencio un 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 rechazo una una ¿cómo llamarlo? una desconexión esa es la palabra perdón perdón por no por determinar este término una desconexión tan grande entre la gente de a pie las sociedades y la locura guerrerista de los líderes occidentales aparece una desconexión tan grande un vacío tan grande que la idea de que mañana los gobiernos europeos llamen a sus ciudadanos a participar en una guerra para mí genera tanto ruido aparece como algo tan tan alocado tan poco probable casi imposible como que la gente aquí de repente reaccionaría como ¿qué? 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 guerra mi loco eso por un lado ahora por otro lado y de aquí mis dudas por estas dos sensaciones contrapuestas por otro lado muchas veces en sociedades en sociedades autoritarias y lamentablemente Europa comienza a presentar comienza a presentar signos cada vez más autoritarios bueno muchas veces a pesar de que las sociedades desde que las personas no quieren participar en las guerras no convalidan la realización de guerras a pesar de ello a la gente la participan por la fuerza si la recogen de los pelos como ahora presenciamos bueno ahora ya desde hace algún tiempo ¿no? como presenciamos en Ucrania con tantos videos de gente muchachos recogidos de los pelos de sus trabajos de la calle por la fuerza y los despachan al frente en el marco de un régimen autoritario frente al cual cualquier oposición determina un castigo incluso la posibilidad de la muerte entonces ¿de quién rechace participar en una guerra? ¿con una pistola en la cabeza? bueno sí puede que alguien o mucha gente pueda ser coaccionada a participar en la guerra que participe por obligación porque la coaccionan bajo la la pena de la posibilidad de una represalia incluso contra su vida entonces esas las dos situaciones actualmente por un lado una desconexión total un rechazo total de de la de las sociedades europeas por lo menos en su presencia acá en Alemania y en mis charlas con amigos de España de Francia de otros de Italia bueno todos aparecen en la misma todos con la misma sensación de cómo que la gente completamente desconectada de esto pero por otro lado la posibilidad de una guerra por la fuerza algo ya visto en más de una oportunidad así que esa la situación y de ahí que no pueda responder con mucho conocimiento sobre cuán cuán plausible una guerra en el caso de que estos locos determinen que quieren el envío de tropas y a partir de ahí comience una guerra en serio con el restablecimiento del servicio militar etcétera etcétera de existir como estado independiente bueno muy probable aunque recuerden que en su momento en alguna conferencia Putin recordó que Rusia no quería la zona oeste de Ucrania para que sí porque con población en esa zona fuertemente identificada con el nacionalismo ucraniano una población prorrusa mucho menor una presencia de la extrema derecha nacionalista muy grande entonces la incorporación de esos territorios y de esa gente a Rusia solo generaría problemas atentados permanentes bueno grupos partizanos todos esos locos ultranacionalistas con las esvásticas tatuadas en el cuerpo bueno para qué habría de quererlos Rusia de hecho recuerden que presentó la sugerencia de alguna manera o la la idea de ah si Polonia Hungría y Rumania quisieran esos territorios de vuelta con respecto a la vieja Galicia así la llaman bueno Rusia no participaría no rechazaría eso ni participaría a favor ni en contra Rusia sencillamente presenciaría los acontecimientos así que la desaparición de toda Ucrania tomada por Rusia eso seguro que no por desinterés de Rusia pero si Raúl posible la desaparición de la Ucrania actual de hecho Crimea el Donbass y todas esas zonas tomadas por los rusos no las van a abandonar recuerden en mis palabras no las van a abandonar así que esa Ucrania si ya desapareció y el resto en el caso de una eventual toma de Rusia de todo el este y el sur bueno el resto ese pedazo restante de Ucrania si eso llamado Ucrania llamado de otra manera o tomado por los polacos y por los húngaros bueno eso lo determinarán los polacos los húngaros y el resultado el cierre de la guerra en Ucrania el resultado de la capitulación de Ucrania y la situación interna podría bien comenzar también podría comenzar una revolución de gente en contra del gobierno de Zelensky y a partir de ahí cualquier escenario posible cualquier escenario posible desde un giro incluso un giro hacia un nacionalismo más extremo quizás un giro prorruso porque no impredecible una situación así pero de seguro la Ucrania con las fronteras del 91 desapareció eso seguro bueno última preguntita respondemos una más por acá ¿por qué Iván Arancibia? ¿por qué la sociedad de base europea está en silencio cómplice ¿por complicidad o por temor? una muy buena pregunta Iván para mí esto responde sencillamente a el deterioro democrático sufrido en las sociedades del norte global y en particular de Europa desde hace muchos años en el sentido de un vaciamiento de la democracia de que desde hace tiempo las democracias en Europa en Europa no solamente en Europa pero en Europa en particular representan cáscaras vacías las políticas económicas fundamentales incluso las políticas ligadas a todos los grandes lineamientos políticos económicos sociales culturales no los determinan gobiernos democráticos legitimados por el voto popular la participación popular la movilización la deliberación de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie sino que las líneas aparecen ya establecidas por las clases dominantes los partidos políticos presentan diferencias mínimas entre sí acompañando todas estas estos lineamientos cualquier cualquier posición fuera de en política exterior la subordinación al orden unipolar estadounidense cualquier posición fuera de eso inmediatamente genera un rechazo de cualquier fuerza política de cualquier individuo incluso con una opinión de ese tipo o distinta de este lineamiento fundamental básico y su marginalización con todas las consecuencias propias de eso la censura la cancelación etcétera etcétera cualquier posicionamiento en contra de las políticas neoliberales de globalización neoliberal de financiarización de financiarización de la economía de de su guase del estado de apertura de apertura comercial financiera de la mal llamada desregulación laboral en realidad precarización laboral bueno cualquier posición en contra de todo eso inmediatamente determina la exclusión de la discusión pública y todos los partidos políticos acompañan esas líneas incluso los de izquierda lamentablemente bueno frente a esa situación al hecho de que las democracias no determinan nada no representan verdaderas democracias en las cuales los ciudadanos las personas a pie pueden participar sino sencillamente cáscaras vacías con una de alguna manera cada cuatro años en la mayoría de los casos un pequeño cambio cosmético bueno la gente aparece entonces en ese contexto cada vez más alienada de la discusión sobre lo público cada vez más pasiva cada vez más desmovilizada cada vez más despolitizada cada vez más sumisa cada vez más sumisa y de ahí en mi opinión bueno Iván Arancibia de ahí que bueno que las clases dirigentes los sistemas políticos europeos puedan puedan cometer estas locuras direccionar a los países del norte global y de Europa en particular hacia la guerra y que las sociedades no reaccionen o una parte si reacciona nosotros por ejemplo acá reaccionamos desde nuestro lugar reaccionamos seguramente todos los analistas políticos europeos seguidos por ustedes si reaccionan con voces críticas pero minoritarias si no no presenciamos más allá de algunas manifestaciones masivas si pero no mayoritarias es el tema masivas si pero no mayoritarias no presenciamos manifestaciones expresiones políticas de millones de europeos en las calles en contra de la guerra si quizás quizás en el caso de un llamamiento a una guerra un llamamiento al reclutamiento generalizado quizás ahí sí quizás finalmente las sociedades despabilen y reaccionen en Europa y en Alemania en particular ahí comenzaría ahí comenzaría un escenario completamente distinto a través de la participación democrática si de que la el pueblo determine los asuntos del pueblo los asuntos públicos porque en última instancia ¿quién participaría en las guerras? el pueblo no los Borrell los von der Leyen los Scholz los Macron los Biden todos esos en sus palacios de cristal así que Iván para mí por ahí por ahí la por ahí la respuesta en este proceso de de desdemocratización de alguna manera en este proceso de vaciamiento de las democracias y esa es la razón por la cual no presenciamos un rechazo generalizado y masivo y mayoritario a estas locuras en los países europeos y de hecho las propias fuerzas de oposición por ejemplo en Alemania los partidos opositores presentan exactamente la misma línea que los partidos en el gobierno por eso cada vez más la gente en desconformidad con esto comienza a acompañar a las líneas a los partidos con líneas distintas y quien capitaliza esto mejor que nadie quien está capitalizando políticamente esto lamentablemente esto es la nueva extrema derecha estos partidos estos nuevos partidos en el caso Alemania AFD nuevos con respecto a los partidos tradicionales por el momento bueno ahora apareció la alianza Saravagen es una alternativa antiguerrerista antiimperialista de izquierda en favor de una salida democrática para esto pero como una salida por ahora como una fuerza minoritaria así que recuérdenlo lo vaticino acá de cara al futuro documenten este momento en las próximas elecciones europeas las fuerzas de la llamada nueva extrema derecha y en particular en Alemania la AFD la Alta Matisse de la Deutschland va a realizar una elección formidable sí formidable con muchísimo muchísimo con un enorme caudal de votos y si bien esto muy posiblemente genere un golpe a las a las fantasías guerreristas de los líderes europeos actuales no representa en tanto tal una buena noticia porque una vez más acá aparece cada vez más cerca del poder una extrema derecha muy peligrosa recuerden hace poquito la la difusión de las imágenes de un grupo de estos políticos de la AFD reunidos con algunos empresarios alemanes ya en más de una oportunidad esa la difusión hace algún tiempo en un bueno en un restaurante alemania para la discusión sobre las futuras políticas de un eventual gobierno de la AFD de la alternativa para alemania con la idea de una deportación masiva de inmigrantes y de personas extranjeras en alemania así de sencillo deportación masiva marginalización eliminación de los extranjeros viviendo legalmente incluso en alemania trabajando con sus con sus vidas con lo cual sí bueno generaría sí quizás un avance en el sentido de rechazar la guerra con Rusia sí pero un retroceso en todo lo demás así que es el riesgo es el riesgo de estas salidas autor por derecha de estas salidas a través del bueno sí de estos de estas nuevas fuerzas extremas derechas muy parecida a la salida de la crisis liberal de el entreguerras en el periodo entreguerras entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial presenciamos una situación muy parecida una crisis de el orden liberal de aquel entonces no del orden neoliberal actual sino del orden liberal de aquel entonces y una salida a través del nazismo del fascismo y de las fuerzas de extrema derecha preocupante verdad preocupante sin lugar a dudas la situación pero bueno como analistas y más como analistas críticos debemos responder con con sí con 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 frialdad con un panorama con 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 honestidad con la calidez del corazón sí pero la frialdad de la cabeza sí porque si acá presentáramos un escenario de florcitas en el campo falaz y ficticio entonces no estaríamos ayudando a nadie quienes queremos el fin de la guerra y queremos más democracia no menos sí bueno vamos a redondear la transmisión acá perdón sí pueden haber aparecido un poco improvisadas las respuestas o incluso las mis intervenciones después del corte de la transmisión con con Ariel todo muy 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 improvisado entonces bueno sin mucha posibilidad de de preparación o de una exposición un poquito más más fundamentada que que esto saludos saludos a todo el mundo tanto a la audiencia de demoliendo mitos de la política nuestro canal como a la audiencia del canal de de Ariel y recuerden además que generamos un segundo canal llamado DMP Geopolítica en el cual analistas críticos como Eduardo Bior como Javier Martínez como Adrián Zelaya como Fernando Moragón realizan sus propios programas todas las semanas a las 9 de la noche en España así que si quieren acompañar esa iniciativa también de MP Geopolítica nos pueden ayudar ahí con la suscripción y bueno y con unos contenidos verdaderamente espectaculares saludos para Ariel también seguramente por ahí acompañando esta transmisión un abrazo Ariel para vos también y a todo el mundo lo mismo chau chau un abrazo y un abrazo Gracias.